que implica que todos pueden utilizarlo sin problemas y lucrar con los modelos que se extraigan de él sin tener problemas de licenciamiento. Y el BricsCAD sí es una herramienta apagada que permite hacer algunas cosas adicionales, incluso dar el salto a BIM. Y ahorita lo vamos a ver un poquitico más en detalle. Y estas dos soluciones tienen en común que trabajen en un formato que todos conocemos, que es el formato de WG, y utilizan todos los conocimientos que ya tenemos de CAD 2D y nada más se aplican a modelado 3D. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Voy a pasar al BricsCAD para mostrarles. Lo tengo apagado. Esta es la pantalla en la que uno inicia el BricsCAD. Voy a empezar en el BricsCAD Shape, que es el, el, el modelador gratuito. Ok. Y voy a iniciar un nuevo dibujo en metros. Ok. Entonces, la interfaz es una interfaz muy sencilla. Aquí tengo, tengo tips, tengo una librería de detalles, tengo texturas, tengo layers, tengo una, una librería de, de secciones, eh, estilos visuales y una manera de colaborar en la nube. Ok. Entonces. Yo les dije que esto funciona con los mismos comandos que hemos utilizado toda la vida en, en 2D. Ok. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo quisiera, por ejemplo, dibujar un rectángulo, yo puedo utilizar el comando Rec. Vean que aquí abajo, él me va mostrando los, los comandos que, que estoy seleccionando. Puedo venir a hacer mi rectángulo, o incluso puedo venir a, aquí a la barra de, de herramientas y hacer un rectángulo. Yo puedo extruir una de las partes. Puedo seleccionar varias de esas partes y extruirlas como un solo sólido. En este caso las extruí como sólidos separados. Ok. Vamos a ver. Este, o, inclusive yo podría decir, yo quiero hacer un, un trim. Ok. De todas las entidades. Y eso es lo que yo quiero extruir. Ok. Entonces, no es nada que no, que no hayamos trabajado. Vean lo fácil que es. Ok. Yo igual puedo decir que quiero generar una línea con un comando L. Véanlo aquí abajo. Puedo poner la línea donde yo quiera. Y eso automáticamente me va a generar la posibilidad de desplazar ese volumen. Ok. Puedo desplazar cualquier cara en el modelo. Puedo generar cualquier tipo de, cualquier tipo de, de forma o, 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 o sólido. Ok. Y todo esto es en DWG. Vean que si yo le doy guardar. Yo aquí estoy guardando en archivos.dwg. Ok. Entonces vamos a colocarle nombre. En este momento ya tengo un, un archivo.dwg guardado. Ok. Entonces, yo puedo usar la barra de herramientas que está aquí arriba o incluso... hacer un círculo que perfore, que perfore esto. Lo primero que quiero hacer en este caso es crear un layer. Este layer le voy a poner temporal. le vamos a poner un color rojo a ese layer. Y lo vamos a marcar como el layer a utilizar. Vean que esto es... En este momento voy a crear un círculo. Ok. Y ese círculo ya me permite extruirlo. O incluso utilizarlo para generar un, generar un, un hueco en mi estructura. Esto se logra utilizando el comando push-pull o el comando extrude. Entonces, aquí en mi cursor dinámico, en mi cursor quad, yo tengo para la opción de extruir o la opción de generar un push-pull. La diferencia es que en uno estoy moviendo la cara. Digamos, en este estoy moviendo la cara. Y con el extrude yo podría generar un sólido nuevo a partir de esa cara. Ok. Vean que yo puedo escoger también cómo, cómo, qué estoy seleccionando. Entonces, por ejemplo, si yo me paro sobre este sólido y él automáticamente va a querer seleccionar la cara. Con control, yo puedo seleccionar un sólido u otro y con tap yo puedo ciclar entre los diferentes elementos que tengo debajo de mi cursor. Ok. Igual, si me paro en el borde, aquí puedo seleccionar un, un canto. Lo ven que está enaranjado. Y puedo, y puedo empezar a generar desde ahí. Por ejemplo, vamos a hacer un, un, un filete. Vamos a ver. Ese filete lo vamos a generar desde la esquina. Y si yo hubiera querido un filete normal, entonces pude haber seleccionado el filete normal. Ok. Primero fue un filete variable, segundo fue un filete normal. Eso es, eso es en esencia la manera como, como trabaja el, tanto el BricsCat como el Shape. Ahora, nosotros estamos, no estamos enfocados en hacer, en hacer cubitos y en hacer, y en hacer, eh, piezas amorfas. Nosotros probablemente vamos a estar buscando una herramienta más similar a un Quick Draw, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a hacer un cuarto de 10 por 10. Vean que, vean que el comando sigue activo. Esto me facilita muchísimo a la hora de, a la hora de, de generar un modelo. Por ejemplo, ahí yo puedo crear un cuarto. Vamos a crear un saliente aquí. Vamos a crear otro cuarto aquí en la esquina. Vamos a crear otro saliente aquí. Vean. Entonces, ya esto, esto me genera una estructura de, una estructura que ya es más parecido a lo que uno podría, a lo que uno podría estar pensando. Y esto, yo pude haber, como esto es un archivo de WG, yo pude haber tomado una planta y haber hecho mi Quick Draw encima de esa planta y haber sacado toda esta estructura. Ok. Entonces, este, voy a agarrar y voy a copiar esta estructura de techo, esta estructura de casa o de edificación. vean que estoy usando el mismo, el mismo comando que utilizaríamos en CAD, si no, también podría utilizar mi cursor 4. Aquí está el copy. Y si no, podría utilizar el, el comando en la barra de herramientas. Ok. Entonces, ya tengo una casa de dos pisos, un, una, una estructura de dos pisos. Vean que tampoco le vengo poniendo mucha atención a lo que voy haciendo si, si me van quedando cuadrados los cuartos, si me van quedando del mismo tamaño los cuartos, si no me van quedando del mismo tamaño. porque yo, eventualmente yo puedo venir aquí y, y mover estas paredes. Puedo utilizar todas las opciones de, de, del programa. Entonces, por ejemplo, yo quiero mover esta pared, quiero que quede alineada con esta otra de aquí. Y puedo reparar esta conexión. Vamos a ver. Puedo reparar esta conexión que se me hizo el cursor. Aquí estamos. Ok. Esa conexión yo puedo escoger cómo va a ser. Ven que ella cambia dependiendo de, de, de mi decisión. Y lo cambio con control según se, según se puede ver aquí abajo. Ok. Este de aquí vamos a desaparecer. Ok. Entonces ahí, ahí uno puede ir, uno puede ir modelando la, la estructura que, que está viendo. Ok. ¿Qué más se le puede hacer interesante a esto? Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a ponerle un, un techo. Vamos a decirle que quiero un techo. Vamos a pedirle una, una polilínea que, que siga todo el, el contorno. vean que sigue siendo una polilínea de las que estamos acostumbrados a ver. Con tab voy a seleccionar esa polilínea y voy a pedirle que me haga un offset. Vamos a pedirle un alero de un metro y vamos a subir esta polilínea. La pude haber dibujado arriba, fue exactamente lo mismo y ahora quiero extruir esa polilínea. Ahora, vamos a generarle un techo a 45 o a 30 digamos. 60 para que quede bonito. Vean que ya me hizo todos los pliegues que yo necesito, ya me hizo el diseño de techo si se quiere, por lo menos de caídas de agua. Ya, si tengo que meterme en searches y eso, pues ya esos son otros, otros 100 pesos, pero en este caso ya por lo menos todo lo que es cumbrera, limatones, limahoyas, todo eso ya me solucionó toda esa parte del modelado. ¿Ok? Y esto en este momento, vamos a agarrar todo esto que está aquí abajo y lo vamos a esconder. Esto es una herramienta que sirve para ocultar ciertas entidades. ven que esta losa no la tenía seleccionada, entonces no la no la oculté. ¿Ok? Y ven que esto sigue siendo un sólido. Si yo con este sólido yo puedo hacer ciertas cosas, yo podría vaciar este sólido para que me para que me quedara el el nada más la lámina de techo, digamos. En este caso, como es un modelado básico, no voy a no voy a meterme en eso todavía. ¿Ok? Pero sí puedo quitarlo, volverlo a poner este por ejemplo, si yo hubiera querido vamos a explorar una segunda opción de techo. Si yo hubiera querido vamos a ver vamos a tomar esa 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 cara y le voy a decir que quiero extraer el borde y quiero apagar el techo. ¿Ok? Entonces en este momento aquí tengo una polilínea que representa mi techo. Esta vez quiero hacer un extrude de esa polilínea. Vamos a ver unos 15 centímetros de de espesor y voy a enseñarles otra herramienta muy interesante de este de estos programas que es el el manipulator. El manipulator es un es un es una herramienta que se utiliza para mover rotar piezas en 3D. Entonces por ejemplo yo quiero rotar este techo para que quede para que quede levantado de un lado y y que rote respecto a la casa. Entonces lo primero que voy a hacer es pegarlo al punto donde quiero que rote al punto de pivote pues y en este momento voy a agarrarlo y le voy a decir yo quiero que usted suba 10 10.2 grados ok entonces ya tengo mi techo rotado y ahora tengo un problema más grande que es que yo tendría que venir con todas estas a subirlas hacerles un recorte etcétera ok en este caso voy a seleccionarles todas las caras y vamos a usar otra herramienta de modelado que es esta de aquí que es que él va a tomar estas paredes y las va a conectar con la proporción con el volumen más cercano ok entonces vean que de una vez él agarró extruyó recortó y quedaron todas las paredes donde debieron haber quedado ok ahí había dejado el techo para explorarlo en este momento lo voy a botar lo voy a sacar de ahí y vamos a ver un poquitico de cómo vestir esto porque es muy bonito todo muy bonito pero 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 falta un poquitico de de elegancia en el proceso entonces este vamos a decir por ejemplo vamos a utilizar la librería vamos a decir que vamos a ponerle una puerta ven que la puerta automáticamente se ajusta al a la cara en la que entra ok ahí está mi puerta vamos a a crear un vamos a ponerle ahora un puedo ponerle una ventana que ya esté que ya que ya venga precreada vean que puedo posicionar la ventana dos metros yo podría puedo posicionar la ventana la parece la parece recupera en el momento en que yo la corro este o podría generar una ventana vamos a ver digamos de aquí vamos a generar una ventana ok esta ventana vamos a decir que tiene tres paños a lo alto ya tenemos una ventana esto podría seguir haciéndolo a lo largo de todo el modelo pero se vuelve repetitivo e innecesario ok vamos a hacer una sección vean que la sección con solamente tocar la cara ella ella se acomoda a a donde a donde yo estoy trabajando ¿la ven? entonces en este en este caso vamos a hacer una sección aquí que me corte la puerta y la ventana para verles vamos a meblar esto un poco ahora de nuevo todo esto son dibujos de WG que puede y se pueden importar Sketchups pero eso ya es de la parte de Briggs que pueden importar Sketchups se pueden importar RVTs ok entonces vamos a colocar algunos mueblecitos por aquí para se lo puse en el cuarto equivocado ven que el mueble se acomoda a donde yo lo ponga entonces por ejemplo yo yo si quiero que se quede en este en este piso podría cambiar las dimensiones esto me maneja el posicionamiento pero bueno ok podemos pintarlo de diferentes colores para ver para ver cómo se va a ver este este edificio o esta casa en particular vean que aquí yo vengo vengo colocando texturas de diferentes de diferentes de diferentes partes del Briggs pero vean que solamente las estoy poniendo por dentro no las estoy poniendo por fuera y eso tiene que ver con que el shape me permite pintar este edificio claro es un esto es una herramienta conceptual entonces me permite pintarlo literalmente cara por cara ok si yo quisiera pintarlo vamos a buscarnos algo más realista vamos a buscarnos unos bloquecitos o algo por el estilo concreto vean que aquí yo puedo pintar esto o con control sostenido yo puedo pintar esto y me lo pinto por los dos lados aquí arriba solo pinta la cara aquí arriba pinta el sólido vamos a verlo en la luz en la luz no he puesto nada las ven que están rojas ok con control yo puedo pintar los dos elementos interesantes que tiene el BrickSket tanto en BrickSket como en shape podemos hacer tenemos un generador automático de escaleras vamos a esconder el techo para que no estorbe y vamos a generar y vamos a generar una escalera vean que de una vez él me abrió un vamos a quitar esto para que no estorbe él me abrió el hueco mínimo que él necesita para 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 pasar la escalera para que una persona pase y yo puedo editar ese hueco ok y ya tengo una escalera funcional ok en este momento voy a guardarlo y me voy a pasar al al BrickSket ok vamos a pasarnos de interfaz al BrickSket directamente y vamos a abrir el dibujo que estábamos trabajando entonces vean que no tuve que hacer una importación esto es un archivo de WG desde el principio entonces ni siquiera me tengo que preocupar por por cambiar la por cambiar el tipo de el tipo de archivo y vean que mantiene todas las propiedades que habíamos que habíamos que le habíamos incluido ok inclusive la sección entonces yo en este caso a diferencia en el shape ya yo puedo ver las propiedades de cada una de ellas yo puedo medir puedo ver propiedades ver acomodar cotas hacer secciones generar planos etcétera etcétera ok entonces por ejemplo yo ya yo ya puedo saber que que esta parece un sólido aquí me dicen el layer en el que está me dice el plot style me dice todo ok por ejemplo en esta ventana vamos a vamos a ver esta ventana esta ventana es una ventana un poquitico más más compleja vean que tiene parámetros entonces por ejemplo quiero hacerla de de dos metros de ancho vean que ella ella solita se se cambió el tamaño eh quiero podría querer aumentar la altura ok entonces ya estos son son elementos paramétricos que venía que venía eh que vienen incluidos dentro dentro del Bricscat ok y cuál es la diferencia grande entre lo que hay y lo que se está proponiendo entonces algo parecido a un SketchUp es un programa primero que es de precisión sencilla eso que significa eso significa que cuando un arquitecto nos pasa a nosotros el modelo en SketchUp nosotros si si se nos ocurre meterlo en un programa como un SAP o un ETAPS vamos a tener todos los problemas del mundo porque las esquinas no cierran ok y no cierran porque le faltan dígitos de precisión mientras que en este caso estamos ya trabajando en un DWG un DWG es un es un un sistema que viene en precisión doble ok entonces automáticamente vamos a vamos a a poder hacer toda una serie de cosas que no podíamos anteriormente ok ya vamos a poder generar planos fidedignos vamos a poder pasarle un programa de análisis y diseño estructural ok entonces por ejemplo ya yo aquí ya yo puedo colocar una grilla tengo la sección puesta yo puedo poner una grilla vamos a eliminar esa grilla vamos a poner una grilla sin tener la sección abierta yo pude haber empezado con una grilla esta grilla me permite ya ya editarle y generar mi grilla de proyecto puede ser rectangular puede ser cilíndrica etcétera ok cosas interesantes en el Bricscat me permite propagar un detalle entonces por ejemplo yo puedo agarrar y decir bueno es que esto no es así esto esta cara va a venir y va a llegar hasta aquí ok ven que mi sólido ya quedó cortado y además quiero meterle un regrueso aquí por la cerámica en este caso voy a dejarlo así voy a decirle que ven que solamente lo hice de un lado del otro lado no lo hice voy a utilizar este comando el propagate ok 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 él me está preguntando si ese es el detalle que quiero propagar por todo el dibujo va a ir a buscarlo a donde lo puede aplicar ok y esos son todos los sitios donde él encontró que lo podía aplicar entonces por ejemplo yo en el techo no quiero que lo que lo ponga entonces yo puedo venir y quitarlo pero en el resto veamos aquí en el techo no me interesa que lo ponga aquí en algunos no me interesa que lo ponga ok en estos tampoco y en todos los demás digamos que sí ok entonces él va a replicar ese detalle que yo hice en todo el en todo el modelo ok vean que ya quedó de este lado quedó aquí abajo quedó igual las paredes montadas sobre la loza vamos a hacer una sección en otro sitio para que lo veamos ok aquí quedó la pared sobre la loza exactamente igual ok el Propagate me permite me permite generar un detalle y propagarlo por todo el por todo mi modelo de tal manera que que yo solamente tenía que hacer el trabajo una sola vez todo lo demás el programa lo va a tratar de hacer por mí ok y yo tengo la opción de decirle al programa si sí o si no si me gusta si no me gusta ok de la misma manera yo puedo puedo pedirle por ejemplo vamos a esconder este techo y yo voy a pedirle elevaciones interiores de todo este cuarto y él me va a generar una lámina de todo eso ok este podemos crear bloques paramétricos y utilizar esos bloques paramétricos como este estos son bloques paramétricos que vienen con el RixCut están aquí igual en la librería todos estos bloques que están aquí en la librería en general son bloques paramétricos entonces si cada vez que yo vengo inserto una ventana esa ventana tiene propiedades paramétricas que yo puedo modificar en el en el RixCut en el Shape no entonces puedo modificar en este caso alto ancho el tamaño de los de los de los marcos el tamaño el que tan hundido que tan salido está el el remate ok ok entonces de la misma manera igual en el caso de nosotros podemos utilizar secciones para hacer sólidos lineales por ejemplo entonces en este caso yo tengo un sólido lineal aquí pude haber hecho algo un poquitico más más complejo vean que ahí estoy puedo dibujar en X, Y, Z ok y además puedo venir aquí a las secciones y cambiarle entonces por ejemplo vamos a ver vamos a ponerle esta sección a todo esto si selecciono una sola le caigo encima una sola si selecciono todas entonces puedo cambiar todas las secciones de un solo tiro se me hizo hey ok igual si selecciono la sección puedo dibujar con esa sección inmediatamente Bricsit me facilita algunas cosas por ejemplo a nivel de ingeniería si yo quisiera por ejemplo tener una una viga que entre aquí vamos a ver qué le pasó hey yo quisiera generar vamos a mover esta viga vamos a pedirme que me haga una conexión ¿es el mismo? aquí está vamos a pedirle que me haga una conexión estructural entonces yo puedo escoger cómo va a quedar esa conexión y vean que digamos en este caso ella cortó mi viga para que quedara metida dentro de claro esta es la conexión equivocada en este caso pero si fuera al revés ella hubiera cortado 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 la viga si fueran dos vigas iguales por ejemplo vamos no me fijé cuál viga usamos y nos Pero lo bonito del asunto es, él genera estas conexiones. Igual en, igual en, cuando llegamos a un, a una sección mecánica. Vamos a ver qué se me hicieron las mecánicas. Vean que va generando automáticamente todas las conexiones. Incluso yo podría cambiar de ducto. Y generar la conexión aquí. Ok. Pero eso es, eso es básicamente una pincelada de, de, de dibujo en CAD. De dibujo 3D, perdón. Este, muy rápidamente. Cosas que se pueden, cosas que se pueden hacer fácilmente. Una manera diferente de hacerlo. Una manera fácil de, de, de ver esto. Y, eh, como se llama, ya podemos, ya podemos empezar, empezar con el modelado, con el modelado tridimensional. No sé si quedará alguna pregunta por ahí. Eh, pensando en, 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 no, en no comernos más tiempo de la cuenta. Carlos. 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 ¿Carol? Sí señor, disculpe, es que se me fue el internet y no escuché. Tranquila. Vamos con las preguntas. Tenemos dos preguntas. Una de don Mario Meléndez. ¿Cuáles son las ventajas del BrickCats contra SketchUp? Porque la interfaz y forma de operar se parecen mucho. En general, la ventaja más grande que tiene es que todo se maneja a nivel de WG. Entonces, todo lo mantenemos dentro del mismo formato y mantenemos una precisión, una precisión doble, que es la precisión que, si uno ya quiere utilizarlo para otro tipo de usos, por ejemplo, para meterlo en un programa de análisis estructural, ya podríamos utilizarlo. Si queremos, si queremos migrarlo a CAD, ya podríamos migrarlo. Incluso el BrickCat se preocupó, BrickCat se preocupó de, de que si ustedes lo hicieron en, en, en SketchUp, por cualquier razón, o el arquitecto se lo mandó en SketchUp, aquí podemos importarlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir, eh, que se me hizo, a importar, un, un SKP. Lo ven aquí. Puedo importar un SKP, puedo importar un, un Revit, puedo importar una familia de Revit. Ok. Entonces, eso me facilita muchísimo el trabajo. La siguiente pregunta es de Shell en Castro. Importando un CAD en 2D, ¿cómo lo modelamos en 3D? Ok. Voy a tirar un, una planta aquí para, para, para verlo. Entonces, yo aquí tengo una planta en, en 2D. Eh, en este caso la, la planta la, la tiré aquí como una referencia externa. Entonces, tengo varias opciones. Primero, yo podría venir, eh, y utilizar un, un polisólido. que sería algo así como esto, eh, que yo aquí puedo, eh, cambiar el centro. Entonces, yo vengo, por ejemplo, por la, por la, por la cara externa de, de, de mi modelo. Ok. Aquí puedo controlar, digamos, la altura. Eh, 2.9. Y aquí vamos a decirle que vamos a hacer 0.15 de espesor de espesor de paredes. Esta es una manera. Pero aquí tengo que ir pared por pared. La otra manera hubiera sido con el Quick Draw. Donde yo hubiera podido, digamos, voy para volarme esto. Donde yo hubiera podido, por ejemplo, agarrar y generar este, este, este modelo. Y ya empezar a, y ya empezar a, a trabajarlo desde aquí. Ok. Pero esa sería, esa sería la manera, la manera de, de entrarle a esto. Y ya uno, uno puede ir, aquí jugando y moderando con él. Algo así, más o menos. La siguiente pregunta es de Esteban. Sí. En facilidad, ¿qué tal se compara SketchUp y el Shape? Virtualmente están diseñados, el SketchUp, el, perdón, el Brick SketchUp está diseñado para que tenga la misma facilidad que un SketchUp. Nada más que estamos, estamos pensando en DWG. Inmediatamente estamos pensando en DWG, pero, él está enfocado en que, en que sea igual de sencillo, por lo menos igual de sencillo, que un SketchUp. Cuidado y no más en algunas cosas. La siguiente pregunta es de María del Rocío Salazar. ¿Vale la pena aprender AutoCAD 3D con estas nuevas opciones de programas? Bueno, algo importante, el AutoCAD, el AutoCAD no maneja muchas de las opciones que acabamos de ver aquí. y el AutoCAD se quedó, se quedó trabado en muchas, en muchas de las funciones, porque ellos brincaron al Revit, se olvidaron de, se olvidaron de todos los que estábamos trabajando en CAD, se olvidaron de, de todo el conocimiento que nosotros habíamos adquirido, para, para trabajar estos, estos, estos modelos. Mientras que el BricsCAD opta por utilizar el formato DWG y los conocimientos que ya toda la base de, de, de usuarios tiene, de estar 20 años, 30 años trabajando en CAD, usar esos conocimientos que ya tenemos, no, no botarlos a la basura, sino que arrancar nuevamente. Y, y sí, ciertamente tiene funciones nuevas, pero, este, el grueso se puede, se puede hacer con las funciones que ya conocemos. Entonces, ¿vale la pena aprender AutoCAD 3D? No estoy seguro, no, no sé qué tanto, qué tanto será, eh, valioso. A nivel de, de BricsCAD, el BricsCAD, al momento de, al momento de que, de que ya yo puedo, generar un modelo, y a este modelo, por ejemplo, yo puedo decirle, eh, hasta, hasta este momento, lo único que hemos hecho es moderar 3D, pero en, en, en este modelo, digamos, yo puedo agarrar y decirle, que yo quiero generar un BIM, por ejemplo, entonces, yo aquí tengo la opción de, eh, BIMificar esto, utilizando, una serie de, eh, herramientas de, de inteligencia artificial, y si vamos a ver las propiedades de esta pared, en este momento, esa pared, ya sabe que está en el, en el edificio 2, en el, en este caso, en el piso 1, porque el piso 0 es, el piso 0 es la planta baja, eh, ya lo, ya me lo quitan encima, ok, ella ya sabe que, que es una, que es una pared, todavía no tiene una composición, porque yo no le he dicho si está hecha de bloques de, si está hecha de, 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 de lo que sea, pero ya ella sabe que, ya ella sabe que es una pared, ella sabe que, que tiene, que tiene área, que tiene masa, que tiene un montón de cosas, entonces ya, no necesariamente tenemos que botar todos esos conocimientos para pasar a BIM, sino que podemos utilizarlos desde, desde, desde aquí, podemos partir desde lo que ya sabemos, para brincar a un BIM, ok, no, no hay que aprender un programa nuevo, no hay que aprender un, una metodología de trabajo nueva, entonces, por ahí va la, por ahí va el, el, el chiste de esto, ok. Don Esteban, puso, eh, tres preguntas más, la primera dice, ¿se puede pasar de Shape a Revit? No estoy seguro de que el Revit, de que el Revit, eh, eh, perdón, estaba pensando, estaba pensando en SketchUp, de Shape a Revit, sí, lo puedes importar como un, como un, como un DWG, o puedes, utilizando un BrickSket, eh, moverlo a, moverlo como un IFC, eh, no recuerdo si el, si el Shape me permitía, si el Shape me permitía, exportar en IFC, pero lo dudo, voy a, vamos a revisarlo de una vez, porque eso sinceramente no, no me acuerdo si podía, no, no puedo pasar un IFC, pero, eh, Revit sinceramente no sé si puede, si, si puede, importar un, un DWG tridimensional, pero si, si pudiera, si pudiera importarlo, no hay ningún problema, igual si no se pueden pasar las plantas que, que se generan a través del Shape. La otra pregunta es, en Shape, ¿se puede renderizar? Renderizar, sí, eh, es un renderizado de, de muy baja calidad, no es un renderizado de, de, de veras, digamos, no es, no es un renderizado como el que, o sea, no es un renderizado como el que logramos en, en, en BricsCut, eh, comparado con, comparado con, eh, alineado con un Twinmotion o algo por el estilo, este, por ejemplo, este es el renderizado al que se puede llegar en, en Shape, y una vez, una vez de aquí ya, ya podemos, ya podemos brincar a algo, algo un poquitico más, más serio, este, este, pero este es, este es el, el, el renderizado que se puede sacar, Shape es un programa conceptual, no es un programa, eh, de, para, para hacer renderizados, para ese tipo de cosas, sin embargo, yo sí puedo, yo sí sé que un programa, que, que programas como Lumium, eh, pueden tomar un DWG 3D, que venga con texturas y todo, y, eh, importarlo y, y generar un, y generar yo un modelo de renderizado. Ok. La otra pregunta, don Esteban, ¿se pueden contar materiales en el Brick, Brick, Contar materiales, sí, claro. Eh, primero toca asignárselos. Eh, muchos están familiarizados con el Revit, que tienen, tienen un juego de, de familias, y esas familias ya vienen con todo, si ustedes ven aquí, por ejemplo, yo no tengo, yo no tengo, una composición en este caso, porque el Brick's Cut está pensado para que uno pueda, modelar, muy rápidamente, y una vez que ya, que ya modelo rápidamente, eventualmente le dices, sí, esta pared de concreto, esta pared de gypsum, esta losa es de concreto, esta losa no, esto no es una losa, esto es un, un, eh, un, una lámina, una lámina, eh, de, de metal deck, o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, yo puedo venir aquí, y, por ejemplo, en una pared, yo puedo asignarle que esto sea, o sea, para, porque esto vale la pena, verlo sin que esté el techo. Estos cubos grandes son otra cosa. Son, son la definición de cuartos. Ok. Entonces, yo voy a decir que esta pared de aquí, va a ser una pared de gypsum. El ley me está preguntando que cuál es mi cara externa, obviamente para poner el gypsum, eh, para, para, para tomarla como una pared externa, y poder poner, eh, por ejemplo, un dense glass, un durock en, en la parte externa. Entonces, voy a dejarle en este momento así. Vean que ella inmediatamente se regresó, las texturas se acomodaron y todo. ¿Ven? Y en este momento yo puedo venir aquí, y ver las propiedades, y esa pared ya sabe, que ella es una pared de, gypsum que se me hizo. Ok. Aquí está la composición, en composición tipo drywall, que en licencia es gypsum, pero, no es, no tengo la base de datos tropicalizada cargada. Eh, y ya ella sabe aquí, por ejemplo, que esa, esa capa de gypsum, esa pared de gypsum, está compuesta de tres capas. Capa uno, que tiene, eh, un área, un área neta, vamos a abrirlo un poquitico. Un área neta, de 53.11 metros cuadrados, y, el play 2, el Zairi, y el play 3, es otra vez gypsum, y ese gypsum tiene otra vez, un área neta, de 52.91 metros cuadrados. Y esto, todo eso yo lo puedo agarrar, y lo puedo sacar en, en, en tablas. Ok. Y, y esas tablas son exportables Excel, y esas, y esas, y una vez que están exportadas Excel, yo, yo puedo trabajar con ellas. Pero sí, sí se puede, se puede hacer levantamiento de materiales, y de cantidades, y todo. La siguiente pregunta, de Juan Enrique Vargas, veo que tiene una versión Ultimate, pero en la página aparece solo, Lit y Pro. ¿Cuál es la diferencia? En la página aparece solo, Lite y Pro. Ok. Ya les enseño. Vamos a ver. Aquí está la versión Lite, la versión Pro, la, la versión Beam, y, la Ultimate, ciertamente, no aparece aquí, pero, la Ultimate, es la que incluye, Lite, Pro, Beam, y Mecánica. Es, es la que incluye todo. Eh, claro, en el caso mío, como yo soy, como yo soy el, el distribuidor de, de BricsCut, aquí en Costa Rica, entonces, yo tengo, tengo acceso a todas las, a todas las, las versiones para, este, para, para, para demostrar, y para, y para dar soporte, pero, este, pero, si la, no, no sé por qué no aparece, la deben de haber quitado de aquí, porque antes sí aparecía. Ah, bueno, aquí está. Se trae todo lo que, todo lo que viene, Lite, Pro, Beam, y Mecánico. En, en la, en la, en la tienda sí está. La siguiente pregunta es de Don Douglas Velázquez. ¿Cómo hacemos para pasar un archivo IFC para usar en SAP o ETAPS? ¿Será posible? Claro. Vamos a abrir un ETAPS. Yo aquí en un ETAPS, yo puedo venir a importar un archivo IFC. Es así de sencillo. Entonces, aquí puedo ir a buscar el, a buscar el archivo. y escoger cuáles son las, las, las partes que yo quiero, que yo quiero. Vamos a ver. No tengo archivos IFC de este proyecto. Sí, ahorita, ahorita no las tengo. Tendría que, tendría que ir a generar, vamos a ver. Bueno, eso lo, lo vamos a dejar para otro webinar, porque, Carlos me pidió que, que demostráramos precisamente eso, en, en un webinar específico para eso. Entonces, vamos a dejarlo para otro webinar, pero sí se puede, nada más, nada más venir al ETAPS, y pedirle que lo importe, como un archivo .ifc. es así de sencillo. Esas eran las preguntas que teníamos hasta el momento, don José. Queremos darles las gracias a todos los participantes de esta charla, también al ingeniero José Luis Barzuna, por su excelente participación, y compartir sus conocimientos con todos ustedes. Recordarles que se les enviará un certificado de participación de esta charla, a su correo electrónico. Además, la charla quedará grabada, y colocada en el canal de YouTube, del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a que se suscriban, y ahí encontrarán todas las charlas, que el Colegio de Ingenieros Civiles, ha estado realizando todo este, en transcurso de este año. Voy a colocarles por acá una encuesta, por favor, para que me la llenen, antes de salir de la plataforma. Veo por ahí una pregunta más, que si es que el BricsCut, tiene una versión demostrativa, y sí, en la página, en cualquier, en cualquier parte de la página, está este botón que dice, Download BricsCut, o descargue el BricsCut, y eso les permite, descargar una versión de prueba, de 30 días, 100% operacional, durante 30 días, y este, y de hecho, la versión que les descarga, es la versión Ultimate, para que puedan probar, todas las funciones del BricsCut, tanto BIM, como BIM, como BIM, como BIM, y incluso aquí hay un comparativo, donde pueden comparar, BricsCut BIM, BricsCut BIM, con AutoCAD y AutoCAD BIM, ok, por cualquier cosa. Excelente, José, muchísimas gracias, y tengan todos, muy buenas noches.